Yo no tengo quien me quiera No tengo padre ni madre Ni siquiera un buen amigo Para contarle mis penas De los muchos insabores Que en esta vida he sufrido En mis horas de amargura Allá en mi lindo bohío Le pido a la Virgen del Carmen Regale consuelo a mi ser Maldita mi suerte Ni mi virgencita Me ha venido a ver Yo no tengo quien me quiera Caballero yo no tengo quien me quiera a mi Que yo no tengo quien me quiera Caballero yo no tengo quien me quiera a mi Yo no tengo quien me quiera, caballero yo no tengo quien me quiera Y yo no tengo quien me quiera Yo no tengo quien me quiera, caballero yo no tengo quien me quiera Y yo le pido a la Virgen del Carmen, le traiga consuelo a mis hermanos sufrir Yo no tengo quien me quiera, caballero yo no tengo quien me quiera Hace tiempo que te hablo de mis penas que me acaban y no me quieres así Yo no tengo quien me quiera, caballero yo no tengo quien me quiera De noche vivo soñando contigo, que tú eres para mí, tú eres para mí y no es así Yo no tengo quien me quiera, caballero yo no tengo quien me quiera Yo no tengo quien me quiera, caballero yo no tengo quien me quiera Gracias por ver el video